A tan solo dos horas por tierra de Mexicali se encuentra San Felipe, Baja California, una localidad de clima cálido que se extiende desde Punta El Machorro hasta Punta Estrella a orillas de Malder Cortés y en medio del imponente desierto. San Felipe es un pueblo de pescadores bendecido por un cauce que regala un apacible oleaje al amanecer y parece trazar el rastro del mar. Así las embarcaciones desde temprano salen a cumplir su labor mientras los viajeros se detienen a contemplar el crecimiento casi insólito del agua que al finalizar cae por la tarde. Desde el Cerro de la Virgen pareciera que la imagen vigila junto al faro de San Felipe cada proeza marítima, cada cuerpo humano que entra en su cuerpo salino y sale como bañado por los rayos del sol y pintado de arena. Sumergirse en sus bahías recuerda los días plácidos de infancia en la piscina, pero con la gratificación de que esta alberca se vislumbra infinita. En el Malecón, uno de los principales lugares turísticos de San Felipe, Baja California, la música se combina con el sonido de las olas. Algunos deciden asolearse y olvidarse del tiempo y de la rutina. Las familias realizan juegos con los más pequeños mientras los jóvenes disfrutan del paisaje o deciden entrar en alguno de sus bares con la promesa de una larga noche. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante.